Elías está preparado para vivir grandes aventuras. ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Tenéis que vigilar! Eres elías, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Aquí! 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 ¡Ahora! ¿Aceptas ser el nuevo barco de rescate de Puerto Grande? ¿Yo? Soy el nuevo barco de rescate. ¡De rescate! Me la han entregado por rescatar un barco. Soy el rey del mundo. ¿Te gusta mucho? Ah, o sea, sí. Yo creo que eres genial. ¿Qué ha sido eso? Creo que Vin y sus colegas traman algo. ¿En serio? ¿Qué trae? Odio el pescado. Llegaré hasta el fondo de la cuestión. Barcos. Pero, tío, ¿eres el repelente de la zona o qué? ¿Yo? No, claro que no. ¿Eh? ¿Qué pasa?